Homenaje grande para todas las madrecitas del Perú De nuestra princesa de las paraditas, Maxi, la dulzura de Caraz ¿Dónde estás pues madre, sí? Que te busco y no te encuentro ¿Dónde estás pues madre, sí? Que te busco y no te encuentro Viste la esperanza bomba, hoy que no estás agonizo Madre mía, adoranda, llévame contigo al cielo Viste la esperanza bomba, hoy que no estás agonizo Madre mía, adoranda, llévame contigo al cielo Para todas las madres en especial Para ti Madrecita linda que estás en el cielo Fana Villanueva Y para la señora Olinda Pío Rivas Madre mía, adoranda, llévame contigo al cielo Que donde el cielo nos bendicen En un lugar muy lejos Dentro del hambre y en la miseria En un lugar muy lejos Dentro del hambre y en la miseria Me dejaste esmadrecita Y te fuiste hacia el cielo Te recuerdo madre mía, hoy yo lloro tu ausencia Me dejaste esmadrecita Y te fuiste hacia el cielo Te recuerdo madre mía, hoy yo lloro tu ausencia Todos y todos los años En tu día madre Los hijos festejan A sus madres y Todos reunidos Junta su familia Y yo pobre sin nadie Lloro tu ausencia Felicidades a todas las madres del Perú Felicidades a todos los hijos Que tienen la dicha de tener a su madre Disfruta la lucho Gracias a Dios Por tener a mi madre junto a mi lado Para ti mabita linda María Guerrero Eso Y es un homenaje del grupo Dulzura Rony Casillo Carlito Silva Reinaldo Calderón Leoncito Pozo Marci Luchito Peñalosa Así, bailamos, gozamos, bailamos Con Marci Toma, toma y toma conmigo Para ti Ahora Ey, 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 eso Que bonito, que bonito Con Marci, así se goza Ahora Una vueltecita más Sí Y otra vez más Unpro Más 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 Con Marci Mi Así Gracias por ver el video.